¡Vamos! ¡Re-Pase! 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 Vamos a ir paso a paso, por favor. Vamos a ver si te pasa en esta canción. ¡Digo! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡F�� Egitiréwiad Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero de la gente Soy una desilusión, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer Soy un reflejo de sus hijos, soy el que quiero a más que crecer